Big Apple Omar, algo anda mal Necesito de la previa Remariga tomo todo lo que venga No me importa una shit, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Este es el rey, mi perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento pa' acá, pa' acá, esa nalga Tiene alta manzana, guayaca, me encanta Mueveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo, digo guau No tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha está tan rica, está cabaja para abajo Los pibes apoyando, los guacha entregando Estás diciendo que la gente se va a fallar Y si te veo, digo guau No tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha está tan rica, está cabaja para abajo Los pibes apoyando, los guacha entregando Y el pabito en el teclado está agitando Una guacha atrevida haciendo una movida Con gente bandida buscando que algún barbero la castigue La traiga pa' arriba, le muestre la liga Y le dé inspiraciones y que la motive No tiene sentido, manzana Vámonos pa' la clandestina Total, se nos corta la cana Seguimos de fiesta en la luna Si manchamos 25 y quedamos hasta el pinga Seguimos de after, ya se hizo domingo Se pinta la gira en la caravana Le pegamos derecho toda la semana Porque esto no es toca pa' que vitamina La fiesta termina dentro de la piscina Porque esto no es toca pa' que alegría Acá no nos para ni la policía Y dijo, wow, no tiene sentido lo que ha pasado Saquen un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente explicados Se anda diciendo que manzana está pegado Digo, wow, no tiene sentido lo que ha pasado La guacha está tu rica, tu cabaja para abajo Los pibes apoyando, los guacha entregando Estás diciendo que la cara se toma del pico Pico, pico, pico Hasta la cincuí, pico, pico, pico Ya me robó un pico, 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 pico Yo le rompo el tapito, pico, pico Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La que bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Y digo, wow, no tiene sentido lo que ha pasado Saquen un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente explicados Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido lo que ha pasado Saquen un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente explicados Y en los parlantes como explica el remixado Estoy sonando más cabrón Sembrando el terror Y eso que no hay maleante Y que aguante en el guante Y se hacen los picantes Y son comediantes A los tengo calderón El que tenga miedo a morir que no nazca Me puse para esto y transpiro mi casaca Ando quebrando ruchis, flotando sapos, venenando a la rata Sembrando al terror, sembrando al terror Como toda la fábrica con voces Sembrando al terror, sembrando al terror Le puse la capuña porque es una cuarta Sembrando al terror, sembrando al terror Me la engancho con mi recho, fue pa' chulantismo Sembrando al terror, sembrando al terror Para tu huelga, sembrando al terror Como el hizo la bestia Uno, dos, dos, uno, dos, tres, probando Los negros del buendo ahora tienen el mando Music de contrabando pa' que los compé a fines Pa' que los turros blendan y la guita vacía Controlamos los bechis, nos fuimos a comprar los bechis Un bar de patentes mechis La cambio pipa la calle y me la llevé pa'l resort Versace y Tior A veces usa Gucci pero también anda sport Y eso es lo que me encanta Que entre tantas ella resalta Me mira a los ojos y se atraganta Pinta de santa Tremenda santa Si se desatran Diseñador Propa de marca La sensación del blog Un flow que te marca Una turra como un casu Es y en mi gata Yeah Tremenda santa 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 Tremenda santa